pues qué tal sabanduches gamer ya estamos en otro vídeo más esto es la super mario wonder y lo vamos a probar en esta consola que es asus rock ali vamos a ver cómo ojalá estoy haciendo pruebas y esto que están viendo es imágenes netamente desde la consola portátil asus rock ali que la verdad me ha dejado muchos aspectos buenos de mencionar que pues la he probado y le he probado bastante es he portado probado bastantes portátiles la nintendo switch la nintendo de 10 y consolas como pies y así pero éstas us rock ali si me ha dejado con un sabor de boca en este más en este apartado en el cual se pueden instalar emuladores inclusive emuladores potentes como serían los podemos a dimensionar como el playstation 4 xbox one inclusive y eso está bastante bien eso quiere decir que es un jugador potente pero la gran desventaja es de que se acaba la pila pero bueno vamos a hablar de esta consola que la verdad está está haciendo su chamba y aquí lo vemos con este juego de super mario wonders que habían ha tenido muy buenas publicaciones en metacritic muy buenas calificaciones muy buenas referencias y aquí estamos probándolo y la verdad es que algo que se me ha dado es que hay comentarios que son en español dentro del juego y otros no tantos la misma temática que lleva nintendo que hacen sus idiomas que se me hacen absurdos entre lo que hablan unos y y salen los subtítulos y los elementos que en el juego y te hablan como las plantitas ahorita van a haber algunas para que vean lo que lo que estamos hablando y aquí en la parte inferior no te van a poder ver ustedes como lo estamos corriendo en el emulador de la consola vamos a decir cuál para que no haya problemas con youtube no de aquí por ejemplo es subtitulado en español muy bien eso me agradó pero bueno ahí les dejo un poquito del audio del juego para que lo vayan viendo se ve fluido como lo podemos ver nada más que este me falta por ahí aumentarle a 60 cuadros porque estamos poniendo a 30 cuadros se ve en la parte 40 30 40 sé que hay que aumentarle a 60 cuadros para que se vea más o menos decente como nos tiene acostumbrados nintendo no que no se ve nada mal gráficamente y bueno como esa flor como nos habló no es son los atributos que tenemos y esa me encantó la animación me encantó el juego sé que muchos no les va a gustar mi comentario pero es la realidad no al final de cuentas mario sigue siendo un juego como para niños para la familia no es un juego como de los que estoy acostumbrado yo a probar que sean agarridos que sean agresivos eso me encantó como que se basa en el mundo y mira lo que pasa ah 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 así como lo ven, empiezan a cantar las plantas, hay como que esa variante, entre que estás jugando y escuchas canciones, pues la verdad no se me hizo fea, ahí mate a este cuarto y también quise que se quede en silencio porque canta una parte de la canción y todos coreando, está entretenida esta parte, como va cambiando los temas, que está dentro del juego para darle esa variante al título aquí ya regresamos al juego normal, y bueno, pues ahí lo tenemos, las animaciones, algo muy bien para un juego plataformero, creo que está bien, vaya numerito, hasta la planta lo dice, entonces también así como preparando lo que va a ser el juego del punto A al punto B, en un juego plataformero con lo que es difícil, aquí llegamos y no alcancé la bandera y bueno, este es el juego de Mario Wonders, probado desde la emulada, desde la Azure Shocker League, espero les haya gustado, yo soy Dracón, y si quieren más de este juego, pues haganlo saber en lo que está en el comentario ya me despido y hasta la próxima, bye bye y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Gracias!